Esta es la historia que quiero contarle a mi seguidor Y dejarle como ejemplo mis experiencias vividas Y lo bonito es la vida cuando hay eso es de vivir Y apartar el rencor para curar la serida Y apartar el rencor para curar la serida De cinco años empecé a comprender la vida Al lado de mi familia crecí junto con la fama Y he llevado a su vida y he llorado en la bajada Y he evitado caída en varía resbalada Y he evitado caída en varía resbalada Y cuando estaba allá arriba Contribuye a la mujer Oye, la seta Salida de Puebla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!